La pelota que tiene Héctor, la última de Jamaica Tras el arco, Nicole Salomir, cachorro por arriba, rechaza la pelota Después Memojotevena, con todo, saca, recibe, falta Y me parece que esta puede ser la última ya El FAT, el mundialista, el estadounidense Ha cobrado falta y México se va a tomar con calma el cobro Jamaica irá a Las Vegas a enfrentarse a Ecuador también el miércoles ¡Se acabó México! Arranca con el pie derecho, sufrido partido Gran campeona, el 69, el solito sin el solito escribe esta historia México 1, Jamaica 0 Durísimo partido para la selección mexicana Pero al final, logra reponerse y logra los 3 puntos Así, arranca México Ya dijeron México Cacetín La participación en la CUP León Copa América 2024 ¡Gracias!